Hola chicos, bienvenidos a mi canal, soy Axel y estamos otro día más con One Piece Pirate Warrior 2. Bueno, en el capítulo anterior hicimos esta, la invasión de la alianza pirata y conseguimos pues que Frankie volviera a la normalidad. Y bueno, nos toca hacer esta, así que vamos allá. A ver, lo primero vamos a subir de nivel a Nami, que es la que vamos a usar hoy y en el próximo pues lo haremos con Frankie. ¡Oh! Frankie, que la verdad no me hace mucha gracia Frankie, pero bueno, quiero ver los poderes que tiene. Hola, aquí vamos a ir. ¡Tecnico, atacante, técnico, atacante. Bueno, Nami sabíamos todo que de atacante mucho no iba a tener, pero bueno. Eh, sí. ¡A ver qué me pongo yo de aliado ahora! ¡Si puedo! Si me dejáis, eh. Sí, sí. Así que la misión que estamos teniendo es encontrar a todos. Luffy es el bebé de Ruffi y como se llama el monstruo de Mp. D. Garp. ¡Qué chungo, ¿no? Ha, 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 ha. ¿Nos tan calantes, chicos y joven? ¿Qué? ¿Lluffy? ¿Lluffy o tu mamacias? ¿Somó? ¿Lluffy, con ellos? Si lo hiciste una confianza con el Poder de la Fuerza, ¿verdad? No es nada. Es una de las cosas que se ven. Bueno, me parece que también lo que me parece. El avión es como un hombre de la frontera. ¡Dios! No se puede que se te quede de la frontera. ¡No! 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 ¿Eso es porque es algo importante? No, 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 no. Me lo quedo, me lo quedo. ¡Déjame! Esto es para buscar a un amigo. Y si, si te encontré a un amigo, te lo haré un plan de hacerle a la Cengri. No, no, no. Me lo hagas. No, no, pero no. Ah, no, no, no. Pero la verdad es que me deja a una vez que me explique en un áltre, voy a volver a la Cengri. Oh, no. Si lo hagas, de ese condado vio. voy a escucharles los des costos para mí, si no, this you will call me un pochito, por qué. Así... no necesitas tanto... Sin embargo, no te vas a dar a los amigos. Tú, ¿qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? En este lugar, te voy a decir lo que sea como tu esposa. ¡Vamos a hablar de eso! Le derrota a Carmen. Y... Sí, yo voy a conquistar todos los territorios. A mí me da de rollo. Muy bien. Anda, asigna la habilidad. Pues vamos a ver, preparación. A ver, asignar monedas. Mira, marca de BB. Me sube la vida. Vale, y ahora quiero algo que me sube el ataque. Ah, no, vale, que esto es para que me suba la vida. Pues esto mismo. Algo que me suba mucho. A ver esto. Y... Y esto mismo. Y la defensa, pues esto y... ¿Y esto? Vale, asignar habilidades. No tengo nada. Ah, mira, sí. La defensa mental generalmente... No tengo más. No tengo más. Bueno, pues lo de la carne. Algo en... Esto es mejor que nada. Asignar aliados. Vamos a ver. Quiero a... A Luffy, Luffy. ¡Hala! Vamos allá. Enemigos con pua. Enemigos equipados con armadura. Después ejecutan un ataque de placaje de gran daño. Sin embargo, a base de repelerlos con ataques... ...puede atraer al enemigo a hacer las puas... ...enficiar gran daño. Vale. ¿Qué es eso? ¿Dónde estamos? ¿Estáis a cagar? ¡Sentomaru! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Sí, 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 aquí, aquí hay un de estos de... ¡Eh! ¿Dónde vais? ¡Ahí! A ver, aquí, vamos a entrar aquí... ...y vamos a meterle caña al dueño de estos. A ver, al triángulo también irá. ¡Sí! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Ahí! A ver, ¿dónde está el jefecillo de estos? ¡Ahí está el mierdecilla! ¿Dónde está? ¡No te escapes, cerdo! ¡Ahí! ¡Tiempo pata morgana! ¡Hala! ¡Ahí! ¡Esto para mí! ¡Vale! ¡Eh! ¡Voy a coger el cofre! ¡Ahí! ¡Una moneda para mí! ¡Le voy a decir que Nami es una de mis favoritas de la tripulación! ¡Me encanta! ¡Me encantan Nami! ¡Zoro! ¡Y... ¡Y Chopper! ¡Son los que más me gustan! ¡Me encantan esos tres! ¡Son mis favoritos! ¡Ahí! ¡El líder está aquí! ¿Dónde está? ¡Que lo reviento! ¡Oh! ¡Hala! ¡Aquí estaba! ¡Aquí estaba! ¡Aquí estaba! ¡No me habéis mentido! ¡No me habéis mentido! ¡Verdad! ¡No me habéis mentido! ¡No me habéis mentido! ¡Ahí! ¡Venga, venga! ¡Oh! 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 ¡Qué puto! ¡Bien! ¡Territorio conquistado! ¡Perfecto! ¿Puedo volar la puerta con esto? ¡No! ¡La cana es mía! Bueno, pues... Este territorio está conquistado. Ahora nos vamos a ir al que está parpadeando en blanco. Pero antes vamos a coger ese cofre. ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Money, money! ¿Por aquí se podía entrar? Sí. ¡Venid para acá! ¡Que os voy a matar a todos! ¡Ahí! ¡Ahí está el jefe! ¡Si es que te voy a cohetiría a matar! ¡Oh! ¡La has cagado! ¡Tiempo fata Margana! ¡Woohoo! ¡Hala! ¡No! ¡El 33 caos de un... ...de una habilidad! A ver, ¿dónde está el puerco? Bueno, voy a abrir el cofre. A ver, el puerco. ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Bien! Lo derrotamos, ¿no? Pero todavía no es nuestro el territorio. Tiene que haber otro jefe de estos, ¿no? Se supone, porque si no me han dado el territorio es porque... ¡Oh! ¡Qué guantazo me han metido ahí! Porque si no nos han dado el territorio significa que tiene que haber otro. ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Uy! ¡Una moneda! ¡Ven para acá! ¡Aquí está el líder! ¡El puto! ¡Ahí! A ver, ¿vamos a hacer esto? ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Woohoo! ¡Toma! ¡Territorio conquistado! ¡Chiavalín! Vale, ¿dónde tenemos que ir ahora? ¿Vean? Plaza Centro Nuestra... Ah, sí, 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 eso sí lo he conquistado. Ah, vale, ahora para allá. ¡Uh! ¡Pero esto está cerrado! ¡Oy, Jinbei! Vale, entonces tenemos que venir por aquí y salir por el otro lado para ir allí. Vale, vale, vale. ¡Ojo, cofre! Vale. Vale. Pero es que está cerrado eso. Elimina a Sentomaru. Sentomaru era el luchador de sumo, ¿verdad? Vale, se ha abierto esto. Sí, míralo. Dios mío, el líder estaba detrás de mí y no me he dado cuenta. ¡Hala, tú! ¡Hala! ¡Ahí, ahí! ¡Toma! ¿Cómo te he dado ahí, puto? ¡Hala, hala! Se ha puesto... ¡Chungo, se ha puesto chungo! ¡Ahí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Te estoy dando para ti! ¡Toma! ¡Cágate! ¡Of! ¿Lo que me has hecho? ¡Oh, Dios! ¡Vamos, Fata Morgana! ¡Oh, Dios! ¡Venga, tío, sería un montón mío de hacerle algo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No! ¡Me cago en todo! ¡No puedo derrotarle! ¡A ver, tío! ¡Que le queda nada! ¡Venga! ¡Bien! ¿Lo derroté? ¡No, tío! ¡Le queda nada! ¡Venga! ¡Le queda nada! ¡Vamos! ¡Va, bien! ¡Lo derroté, lo derroté! ¡Lo derroté! ¡Vale! ¡La moral vamos más o menos iguales! Creo que voy perdiendo por un poquito No sé, creo O si no, es eso, vamos, empate Pero vamos, nada más que derrote al líder La moral va a ir a mi favor, seguro ¡Vamos! ¡Y ahí! ¡Fuerte! Bien, territorio conquistado Perfecto Vale, ¿dónde tenemos que ir? Vale, la moral ahora sí que está a mi favor Como había dicho yo Vamos a matar a este, hombre Está ahí Entre la multitud Vale, derrota al capitán de la marina Vale, ¿dónde hay que ir? Ahí está, capitán de la marina ¿Cómo te atreves? Fata Morgana para ti ¿Cómo te atreves? Puto Está avanzando hacia acá Smoker Por lo menos que Que le haga algo Y ya cuando lleguemos que esté tocado algo Bien, ahora por el otro Ahora por el otro, vamos Venga Venga Ahí ¡Hola! ¡Oh, Dios! ¿Dónde está el capitán de la marina? Tío, que me echa de capitán de la marina ¿Esto qué es? A ver Aquí hay otro Vale ¡Uh! ¡Oh! Putos Dejadme coger esto A ver Ahí está otro capitán de la marina Voy a tirar el torbellino ese Vale Otro menos Quedaba otro, creo yo ¡Uh! ¡Dios! ¡Qué mareo! Vale Una moneda Y aquí voy a obtener este cofre Lo que hay aquí Otra moneda A ver No había otro Por aquí Por aquí cerca hay otro Aquí está el capitán de la marina Ven para acá ¡Uf! Fata Morgana para ti ¡Uh! Bien Lo hemos derrotado Perfecto Venga Ahora ¿A dónde? ¡Hola! ¿Qué es eso? Cuatro Elimina más Pues no vea ¿No? ¿Qué hay? Ayuda a Jinbei Madre mía Si Jinbei se los carga todo él solo Vale Tenemos que venir ¡Ah! Mira Aquí hay otro ¡Toma! Te vas a cagar Moreno Vamos 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 ¡Toma! Venga Luffy Ayuda Ahí hay otro Oh Como te he pillado Chaval Toma ¡Ahí! Dios mío Muerte y destrucción Aquí para todos Vale ¡Ah! Mira Aquí hay más Capitanes de la marina Bien Y ahora Fata Morgana Y hala ¿Ah? ¿Ya hemos terminado? No Porque tengo que derrotar a Garp Todavía no la he derrotado ¡Ah! Dios Que hostia Que la han metido ahí a Nami Ha dado la portereta y todo A ver ¿Dónde está Garp? ¿Dónde está Garp? ¡Dónde está Garp! ¡Dónde está Garp! ¡Dónde está Garp! En este momento voy a coger esto Y... ¡Ah! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! Smoker Ha comenzado a ir Hacer a la sinemiga ¡Uy! Por allí hay otro Aquí Ven para acá Capitán de la marina Te vas a cagar Aquí ha llegado Tu peor pesadilla ¡Toma! Oh, como te he pillado ¡Uh! A tomar por saco ¡Hala! Venga ¿Dónde vamos ahora? Vale Tenemos que ir ahí Aquí Pero... No... Ah, mira Se ha abierto Lo digo a la media hora Pero bueno Se ha abierto Se ha abierto Estamos luchando aquí dentro ya Venga Vamos, vamos, vamos Bien Vamos, Luffy ¡Oye! Me ha cortado mi actuación ¡Hala! Este me acuerdo yo Este estaba también en la isla ¡Hala, esa! ¡Hala, esta es Kizaru! ¡Ay, Dios! Pues te vas a cagar, muchachote ¡Joder, tío! Tres de esos están aquí Pues me voy a cagar ¿Dónde están? Ahí está Kizaru Mierda, no le he podido No le he podido De esto el combo Bueno, da igual ¡Ay, Fatamor Kanna no ve! Que ahí hay pecha de gente ¡Toma! Voy a la que le he liado aquí Al Capitán de la Marina ¡Pobrecito! ¡Toma, Agar! ¡Fata Morgana, Paddy! ¡Toma! ¡Oh, Lola! ¡Qué hostia! ¡Oh, lo habéis cagado! ¡Vamos! ¡Vamos, que quiero a Luffy! ¡Vamos! ¡Ah, maldita sea! ¡No voy a poder! Bueno, ya Da igual ¡Ay! ¿Qué ha hecho? ¡Ay! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Venga, Fatamor Kanna! ¡Bien! ¡Territorio conquistado! ¡Oh, Dios! ¡Garp! ¡Tío, joder! ¡Oh, Dios! ¡Un Fatamor Kanna! ¡Ay, no, tío! ¡La puntería! ¡Tengo que mejorarla! ¡Ah, bueno, no! ¡Mira, que lado hay todo! ¡Vamos, vamos a por el...! ¡Oh, Dios! ¡Toma! ¡Vamos a coger aquello! ¿Qué es esto? ¡Bien! ¡Me recupera vida! ¡Perfecto! ¡Garp! ¡Se ha ido! ¿Se ha ido? ¡Ah, no! ¡Está aquí! ¡Me lo está matando a todos! ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Te vas a cagar! ¡Hombre, ya! Todo el día igual ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¿Lo hemos conseguido? ¿Lo hemos conseguido? ¿O hay...? Ya está, no puedo pegar ni nada Así que creo que Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido ¡Jolín! ¿Quedaban todo esto Por conquistar? Bueno, es que no me he dado cuenta ¡Wuay! ¡Una A! ¡Mola, mola! Y bonus completado Nota de habilidad adquirida Mira, hemos hecho hasta un bonus ¡Woohoo! Simon ¡Vamos! ¡Ole, como mola! ¡Me encanta! ¡Oh, no! ¡Oh, no me voy a parar! ¡Ja! ¡Las gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Jinbei! Pero... ¿Por qué te has hecho? ¿Hum? Hace que hay varios ejércitos de la compañía que se reunieron, ¿entendés que se reunieron con los ejércitos de la compañía? ¿Escuchas? 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 ¿Por qué te digas que hayan oído? ¿ Question desde el diagnose? Aunque... ¿No? ¿Mir de la compañía que se jeune conmigo caída entre los ejércitos que se siente si entiende? ¿A que la compañía de la compañía municipio está solo con el exércitos? ¿Escuchas? ¡Ah, me siento quevs un gran alcalde. ¿Escuchas? ¿Escuchas... No, pero... ¿crees que el caja de la zona de la zona? No, pero hay una zona de la zona de la zona de la zona de la zona, y todos los que se han adentrado en la zona de la zona. ¡Pues qué mal rollo! Seguro que vamos a ir allí. Tienes que escuchar, pero no entiendo lo que hay en el fondo de la pared. Si hay otra herramienta, eso es un gran problema. Es muy peligroso. Vamos a ver el fondo de la pared de la pared. Vamos a verlo. ¡Emilín! ¡Puedes decidir adelante! ¡Este es mi船! ¡Adiós! 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 ¡Jolín con Luffy! ¡Oe! ¡Cuántas medallitas! ¡Mira el violín de Brock! ¡Onda, mira! ¡Oye, cuantas cosas, ¿no? ¡Ahí, ahí! ¡Give me, give me! ¡Bien! ¡Ya podemos utilizar a Jinbei! ¡Sí, quiero guardar! ¡Por fin, please! ¡Ven aquí! ¡Pues ha molado! ¡Ha molado hoy! ¡Uy! ¡El señor de las pesadillas! ¡Uy! Creo que en el próximo ya sé a quién nos vamos a enfrentar. Si es en plan pesadillas y miedo y eso ya creo que sé a quién. Bueno chicos, espero que os haya gustado. Comentad, dadle a like y suscribiros. Y seguidme en Twitter, que como siempre os dejo en la cajita de descripción. ¡Un saludo! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!